Buenos días, cocinamos hoy carne asada con patatas. Los ingredientes, carne de cerdo, agua, cebollas, patatas, bacon ahumado, aceite de oliva, pimienta negra y sal. Puede cocinar con horno de cocina pero mejor sabor cuando hacemos de horno de leña. Calentamos al horno a 180 grados, bien preparado la leña, están carbonizado, hay buen fuego. Preparamos a patatas y a cebollas de lonchas y preparamos a bandeja una capa de patatas. Luego, la fileta de carne, ambos lados salamos y echamos pimenta. La fileta de carne, ambos lados salamos y echamos pimenta. La fileta de carne, ambos lados salamos y echamos pimenta. Los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes, los ingredientes. B Luego, becón ahumado Cómo te gusta, tres, cuatro o seis filetes. Los filetes. Después, la cebolla. Y de último, otra capa de patatas. Un poco de sal. Un buen chorrito de aceite de oliva. Y medio vaso de agua. Cuando están todos preparados, tapamos con papel de aluminio. Todo esto lo metemos al horno, de media hora, tapado con papel de aluminio. Pasada la media hora, sacamos la bandeja del horno. Quitamos el papel de aluminio. Con vapor y a su huevo. Bien blandito. Todo a carne. Y metemos otra vez al horno. Diez, quince minutos para tostar un poco. Preparado, listo para comer. Aproveche. 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 Hemos terminado todo. Los perros esperando a su... Porción. Ración. 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 Gracias por ver el video.